Muy buenas tardes, hoy 22 de julio, desde aquí, como trabajadores de primera línea, como dirigentes sindicales de primera línea, estamos reiterando nuestro llamado a los señores diputados y a las señoras diputadas, al presidente de la República y a los respectivos y respectivas ministros y ministras de Estado, a que impulsemos una reforma al impuesto sobre la renta y que impulsemos también una reforma y una contribución solidaria al sector financiero nacional para poder financiar el bono proteger y por qué no aspirar a convertir ese bono proteger en una renta universal que venga a proteger al sinfín de costarricenses, hombres y mujeres que están sin empleo y que no dudamos van a quedar sin empleo ante la pandemia del desempleo, la pobreza y la concentración de la riqueza. Estos costarricenses, hombres y mujeres, tienen derecho a una renta, a vivir bien. Si no hacen eso, vamos a desarrollar una campaña nacional a favor de que estos diputados y diputadas hagan esta solicitud que le estamos pidiendo para así evitar la pandemia de la confrontación social en este país y evitar que Costa Rica se nos salga de las manos y se caiga en el abismo. Gracias.